Están los ángeles, están los ángeles, están los ángeles, están los ángeles, por ahí me dicen bienvencible cómo están las leyes. Mira, y ellos están arriba también, alabamos al Señor también, alabamos a los chilenos que están en la lluvia de Perú. Hay una alegría inmensa en el cielo cuando al pueblo alaba a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros está haciendo una alegría para Dios, que está haciendo una alegría para Dios. ¿Merece o no merecen ustedes un aplauso? Sí, lo siento, lo siento. Bueno, hermanos, habremos gusto de nuestra querida renovación que está presente también. Gracias a Dios, hay muchas personas que a lo mejor han oído hablar de esta renovación y de estos cumpleaños que estamos celebrando. Así que, hermanos y mujeres, una persona nos vieja a la última renovación, nos va a compartir cómo llegó a Chile nuestra querida renovación. Bien, para que sepamos qué estamos viviendo y la gracia que tuvo Chile hace 40 años. Y una de las características nuestras es pedirle que estamos todos cumplidos con el Espíritu Santo. Y cuando alguno de nosotros va a dar una estudianza o va a hablar, pedimos que el Espíritu Santo nos viene para que sea el Señor el que nos va a hablar. Así que yo les pido que nos pongamos de pie, que levantemos nuestros manitos y vamos acompañando al canto para decir a nuestro hermano Eugenio, que el Señor hoy nos va a hablar a través de él. Un cielo Señor con tu Espíritu, Y déjalos sentir el fuego de tu amor, Ahí en su corazón Señor. Y déjalos sentir el fuego de tu amor, Ahí en su corazón Señor. Y déjalos sentir el fuego de tu amor, Ahí en su corazón Señor. Gracias hermano y hermano. Buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Cómo están ustedes? Bien, bendito. Aleluya. Yo también me siento muy feliz de estar acá, conmemorando estos 40 años de la renovación en Chile. Y me siento muy feliz gracias al Señor que me rescató de las penígolas como cantábamos anteriormente. Y me trajo a formar parte de tu rebaño Ya hace 24 años de estos 40 Que llega la renovación en Chile. Vamos a repasar un poquito la historia de la renovación en el mundo. La renovación en el Espíritu Santo, también llamada Renovación Carismática Católica, es la respuesta de Dios a las insistentes plegarias del Papa Juan XXIII, quien impulsado por el Espíritu Santo, oraba y pedía un nuevo pentecostés para la Iglesia Católica, desde la etapa preconciliar por allá por el año 1959, hasta la convocatoria del Concilio Vaticano II, que ocurrió entre 1962 y 1965. El Papa Juan XXIII decía tenemos que abrir las puertas y ventanas de la Iglesia para permitir la entrada del Espíritu Santo. Ya en el año 67, 1967, ocurre la primera manifestación de pentecostés en la Universidad de Pittsburgh, en Duquesne, en Estados Unidos. Posteriormente, en el año 68 y 69, la anterior experiencia se propagó rápidamente a otras universidades norteamericanas. De Duquesne pasó a la Universidad de Notre Dame y de ahí a la Universidad de Michigan. Desde entonces, esta gozosa experiencia se extendió por todo el mundo como un viento abrazador, irresistible, que arrebató los corazones de miles de personas y el número de participantes a nivel mundial empezó a crecer considerablemente, llegando a más de 60 millones de personas en 125 países de los cinco continentes. y de esa manera llegó a Chile. Y por esa gratuidad infinita de Dios, esta bendita renovación en el Espíritu Santo llegó a Chile en el año 1972. Si sacamos la cuenta, son exactamente 40 años de esta gozosa experiencia en la renovación. Fíjense ustedes el año en que llegó a Chile. Hay que anotar el año. 1972. Un año de dificultad para Chile, un año de turbulencia, un año de desencuentro. Sin embargo, dice la palabra, ¿no es cierto?, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y el Señor nos regala a esta renovación en ese año. Desde entonces, hemos sido testigos, todos nosotros, de cómo el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones, va renovando hasta llevarnos al encuentro personal con Jesucristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Amén, amén. La renovación carismática católica empezó en Santiago en febrero del año 72, 1972, en un retiro en inglés que tuvo lugar en la Casa de Ejercicios de Santa María de las Rosas del 1º al 5 de febrero de 1972. El equipo que dio el retiro estaba formado por tres padres dominicos, el padre Francis Magnus, James Paul y Patrick Rieber, y una religiosa dominica, la hermana Ana Félix, y un pastor metodista, el pastor Petré. Posteriormente, se siguieron dando retiros en Santiago, en Concepción, en Valdivia, y esto empieza a hacer surgir los primeros grupos de oración. Al principio de 1973, ya se reúnen las personas que habían tomado parte en estos retiros y se empiezan a organizar más activamente y eligieron un comité. O sea, desde ahí, un año ya después empiezan a darse una estructura cuyo objetivo principal era su preocupación por los múltiples servicios que requería la renovación carismática católica en Chile en ese momento. El primer comité quedó integrado por el secretario que nombraron el padre Carlos Aldunate, que ustedes todos lo conocen, me imagino que lo conocen. Vicesecretario quedó el padre Carlos Maxan y la secretaria administrativa la hermana Patricia Rodríguez. En el año 81 ya la renovación se organiza para dividirse por zonas, un poco siguiendo la distribución que tenía la iglesia. Y se dirige en zona norte, en zona corriente, en zona providencia, en la zona corriente-oriente, en la zona centro y en la zona sur. Creo que eran seis zonas en ese momento. Ahora creo que somos ocho o nueve. Ocho, me parece. Hoy Cristo está vivo y es el mismo de ayer, de mañana y de siempre. Su Santo Espíritu sigue convirtiéndose, sigue liberándonos, sigue sanando y sigue santificando a todos aquellos que le abren el corazón para que el Espíritu Santo actúe en sus vidas. ¿Compraron la revista o no? Sí. Levanten la mano todos los que compraron la revista. No son muchos, el 50% de los que hay aquí no más. Bueno, en la revista sale mucho más detallada la historia de la renovación y salen muy bien destacados los hechos notables cada año hasta hoy día. Es bueno que la compren para guardarla como un buen regalo y para instruirle a sus hijos y a sus nietos cómo se formó esta corriente de gracia. viene la gran pregunta que es la renovación. La renovación es una corriente de gracia que busca mantener viva la experiencia de Pentecostés a partir del bautismo en el Espíritu Santo. Posteriormente a petición del Papa o sea de la Iglesia hay una necesidad de un reconocimiento pontificio ¿ya? Entonces a raíz de esta solicitud se redactaron los estatutos del Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica y hay un decreto esto más o menos partió en el año 90 1990 estos estatutos fueron revisados por canonistas y por teólogos del Vaticano durante más o menos tres años los devolvieron los corrigieron los completaron y después de incorporar varias correcciones y observaciones se aprobaron en el año 1993 donde parte la renovación como un movimiento mundial es un movimiento mundial pero no uniforme ni unificado no tiene un fundador particular ni un grupo de fundadores como otros movimientos el liderazgo en la en la renovación carismática católica más que ser un gobierno con autoridad es un ofrecimiento de un servicio y de un servicio voluntario también la renovación es la evidencia de la comunidad cristiana como fruto de haber tenido este encuentro personal con Jesucristo y con el Espíritu Santo para junto con Jesús y el Espíritu Santo llegar a la casa del Padre por eso se dice que nosotros con toda propiedad somos peregrinos que vamos caminando hacia la casa del Padre fíjese que en el documento de Puebla número 199 se dice que la renovación de los hombres la renovación de la sociedad y por consiguiente del mundo dependerá en primer lugar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cual ha sido nuestro presente la renovación carismática católica nace en la iglesia y está insertada en la iglesia su pertenencia natural es a la parroquia y a la diócesa la renovación debe por lo tanto entrar en la organización del plan pastoral parroquial y diocesano y colaborar en la pastoral de conjunto con el ejercicio de los carismas que Dios le ha regalado Dios nos ha regalado dones y carismas pero tenemos que entregarlos no son para tenerlos guardados en el cofre de la casa tenemos que abrir estos regalos y entregarlos y compartirlos con nuestros hermanos quien crea que la renovación es una iglesia aparte está sumamente equivocada la renovación no es una iglesia aparte ¿por qué? porque tenemos un mismo padre porque tenemos un mismo señor y porque tenemos un mismo espíritu santo nos regimos por los mismos estatutos por las mismas leyes y por la misma jerarquía de la iglesia por lo tanto debemos obediencia al papa a los cardenales a los obispos a los vicarios y a los sacerdotes sean estos chicos grandes gorditos o flacos ¿ya? y de esa manera estamos insertados en la iglesia en el organigrama de la iglesia que es bastante amplio diría yo hay un lugar que se llama el área del laitado y estamos insertados como movimiento en el área del laitado donde tenemos un camino muy expedito para llegar a a a a sol ¿ya? este estos movimientos van constituyendo el árbol de la iglesia hay 48 movimientos del chile y 12 o 15 apostolados ambientales y eso va formando el árbol de la iglesia en la renovación también tenemos un arbolito que está formado por todas las zonas por todas las regiones a lo largo de todo Chile ¿ya? y finalmente tenemos nuestro organigrama de la renovación Carismática Santiago que parte con nuestro servidor nacional que nuestro querido Tito Contreras y de ahí hay ministerios y coordinadores zonales en cada una de las regiones y yo quiero que aquí me ayuden ustedes porque yo sé que ustedes me van a ayudar a hablar un poquito de los regalos recibidos en estos 40 años el señor nos ha hecho muchos regalos me gustaría que ustedes me ayudaran a numerar o a recordar esos regalos bien 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 tenemos una revista Pentecostés con una tirada de más o menos 5 mil ejemplares que no son pocos no son demasiado pero que se lo quisiera cualquier revista ¿qué más? tenemos radio tenemos radio tenemos actualmente la radio San Marcos FM 107.7 para Macul y 107.5 para Linoa y también la radio que es propiedad nuestra de la renovación es la radio San Francisco Solano en la Florida a través de esta radio se transmite y aunque ustedes no lo crean por internet a todas partes del mundo esta radio está administrada por la corporación Numen que es un organismo de la renovación carismática católica encargada de la evangelización a través de los medios de comunicación ¿qué otro regalo tenemos? se nos acabaron de regalar que poco ¿dónde vivimos? ¿dónde vivimos? la casa la casa en Alamea 22, 24 segundos piso metro república en nuestra casa gracias señor por eso tenemos una librería ¿no es así? ¿ya? tenemos una capilla con una custodia del Santísimo ¿ya? todos estos regalos nos ha ido entregando del Señor y hemos sido muy regalados además por todas las liberaciones por todos los milagros y por todas las sanaciones que como dijo el Padre aquí aquí hay todos los días milagros y la verdad que todos los días en nuestras vidas hay milagros muchas veces no nos damos cuenta pero hay y existe es veamos un poquito el futuro el futuro será promisorio si nosotros aprendemos a mejorar el presente en el presente hay grandes tareas por realizar a través de las diócesis y de las zonas en las diferentes regiones del país y en Santiago y también a través de los ministerios tenemos tareas como la evangelización por los medios de comunicación por radio por internet por los videos por la TV etcétera tenemos que seguir desarrollando el ministerio de la familia deseamos contar con matrimonios integrados a la renovación católica levanten la mano cuantas personas son casadas levanten la mano y cuantas personas vienen acompañadas por su pareja con su marido uy que poquito uy que poquito eso es lo que queremos que se integren los matrimonios a la renovación carismática católica no que ande cada cual por su lado en la formación tenemos que seguir formando para llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad ya tenemos los cursos de crecimiento en el espíritu porque porque no van los carismáticos a los cursos de crecimiento será porque se los van en todo o no pero siempre hay tiempo de aprender y nuestros seminarios de vida en el espíritu también tenemos que seguir por lo menos dando uno o dos seminarios al año y continuar en esa gran tarea que es de renovar la iglesia aunque sea con un granito de arena nuestra iglesia aunque ustedes no lo crean poco a poco está renovando nos decía el sacerdote párroco en mi parroquia que rico de ustedes levanten las manos porque a mi me dan muchas ganas levantar las manos buen signo otro signo son los cantos la mayoría de la parroquia ya están cantando los cantos que cantamos nosotros y eso tiene una particularidad porque por la gracia de Dios los cantos que nosotros cantamos son trozos de versículos que están en la palabra del Señor entonces estamos también haciendo llegar esa palabra a los hermanos que nos escuchan y bueno para finalizar hay que decir que Dios queridas hermanas y hermanos nos necesita nos necesita nos necesita nuestros pies y nuestras manos a cada uno de nosotros nos necesita a todos pero en particular nos va llamando de uno a cada uno de nosotros por lo tanto ahora ya que nos hemos puesto los pantalones largos y tenemos 40 años tenemos que seguir caminando intensificando y llenándonos cada día más del Espíritu Santo para que Él nos haga caminar por los caminos del Señor Amén Amén un aplauso